Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias, patrimonio de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Hoy tenemos para ustedes Papá Goriot, una de mis novelas favoritas. Honoré de Balzac nació en Tours en 1799 y murió en 1850. Parece mentira que en 51 años de vida fuera capaz de escribir una obra como la Comedia Humana, enorme fresco de la sociedad francesa desde la Revolución hasta mediados del siglo XIX, y se las arreglara también para vivir una existencia múltiple de negocios disparatados y empresas delirantes, de viajes, aventuras y una pasión amorosa con una condesa polaca, Madame Evelyn Hanska, con la que se casaría poco antes de su muerte. El momento más importante de su vida fue un día de los años 30, en que tuvo la idea de que sus personajes pasaran de una a otra de sus historias, de modo que todas éstas se convirtieran en episodios de una gigantesca novela que abrazaría a toda la sociedad. La excitación que le produjo aquella idea hizo que saliera a la calle dando saltos de alegría y escribiera a una amiga, hoy he empezado a ser un genio. Lo fue, sin duda. Su comedia humana es uno de los más ambiciosos monumentos literarios de todos los tiempos. Por otra parte, el talento de Balzac tiene un sesgo humano, ya que fue producto de su disciplina y de su voluntad. De joven pasó algunos años medio muerto de hambre en París, tratando de escribir tragedias, el género noble, y fracasó. Llegó a la novela, poco menos que de casualidad, en 1829, en que escribió Los Chuanes, el primer libro que firmó con su nombre y que lo lanzó en esa imparable carrera de la que resultaría la prodigiosa comedia humana. Papá Goriot es una de las novelas más famosas de esta saga. Cuenta la historia de Goriot, un modesto fabricante de fideos, que se arruina y lleva a cabo los sacrificios más extremos por sus dos hijas, caprichosas y descastadas, que cuando se casan con hombres prósperos y suben en la escala social, se avergüenzan de su padre, al que dejan agonizar y morir en soledad. Pero Papá Goriot es también la historia de Eugène Rastignac, el provinciano que viene a París a conquistar la ciudad luz, valiéndose de todo. Y la de Votrán, siniestro criminal que, cambiando de disfraces y de nombres, atraviesa como una estela maligna toda la gesta balsaciana. En Papá Goriot asistimos a esas autopsias en las que Balzac descollaba, de tipos humanos y clases sociales, de las mitologías, los prejuicios y los usos y costumbres que coexistían en el laberinto parisino. Papá Goriot aparece como una historia completa en sí misma, pero casi todos sus personajes han aparecido ya antes o reaparecerán después en las otras novelas de esa comedia que nos presenta una imagen tan persuasiva y tan genuina de la humanidad. En 1819, en la ciudad de París, había como en todos los tiempos y todas las ciudades, muchos barrios. Y como en todas las ciudades de todos los tiempos, había unos cuantos barrios ricos y alrededor de ellos, una enorme cantidad de barrios pobres. En uno de los barrios pobres, cerca del barrio latino, había una calle empinada por donde los caballos apenas subían, pues la pendiente era demasiado fuerte. Y en esa calle, había una pensión, llamada Pensión Boquer. En la entrada había un letrero que decía, Casa Boquer, Pensión para Ambos Sexos. Si uno subía por las escaleras de la pensión Boquer, donde ocurre parte de nuestra historia, se encontraba con una sala amoblada con sillones y sillas en tela gruesa. Todo el lugar tenía el olor inconfundible de un hospicio. Húmedo, gastado, viejo. ¿Qué haces ahí holgazaneando? La señora Boquer, que regentaba esa pensión, alojaba a sus huéspedes en unos cuartos pequeños. De 50 años o más, se parecía a todas las mujeres que han sufrido desgracias. Su fofa gordura era producto de esa vida. Su vestido, hecho de ropa vieja, era parecido a todo lo que se veía en la sala de su casa. Era viuda. A veces, algunos de sus huéspedes se preguntaban quién habría sido su difunto esposo. No, mi marido es un tema del que no hablo. ¡Sofía, te estoy llamando! ¿Y cómo había perdido su fortuna? Las desgracias de la vida. Mi marido solo me dejó ojos para llorar. Esta casa para vivir y el derecho de no compadecerme por ningún infortunio. ¿No compadecía a nadie? No. ¿Por qué? Porque ya he sufrido todo lo que es posible sufrir. Pero mi sufrimiento se acabó. Sofía, Sofía, ¿dónde estás? Los huéspedes que vivían en su casa venían por lo general solo a almorzar. Todos, o casi todos los que se sentaban allí, eran bastante pobres. Uno de los huéspedes era la señorita Tellefé. Buenos días, señora Boquer. Aunque su rostro era joven y sus movimientos eran ágiles, tenía una tristeza que la paralizaba. La señorita Tellefé era una joven calamidad. Otro de los huéspedes era Eugenio Rastignac. Eugenio venía de provincias y era uno de esos jóvenes forjados por la desgracia. Eugenio había llegado a París desde su pueblo para estudiar leyes y su familia se estaba sometiendo a las más duras privaciones para enviarle 1.200 francos mensuales. Otro de los huéspedes era un hombre de unos 40 años. Qué simple. Llevaba peluca negra. Es puro egoísmo lo que mueve a todos los padres. Se teñía las patillas. Se decía un antiguo negociante y se llamaba el señor Botrán. Era un hombre que conocía todos los secretos de la maldad y el poder de París. Y otro huésped era Papá Goriot. Qué barbaridades dice. Un hombre mayor que apenas podía destinar 45 francos mensuales a su habitación, que era una de las peores. Y sin embargo, se decía que el señor Goriot alguna vez había sido un hombre rico. Un gran fabricante de fideos. Lo cierto es que era un hombre bueno, tranquilo y apacible, del que a veces se burlaban los demás huéspedes. ¿Se han fijado que esta es la vez 424 que tomamos sopa de coles? Es cierto. He llevado la cuenta. Pero un día, ocurrió algo que hizo que la señora Boquer pensara que el señor Goriot no era tan desvalido después de todo. No lo puedo creer. Esa mujer ha salido de esta casa y está subiéndose a un soberbio carruaje tirado por 6 caballos. Señor Goriot. Sí, señora Boquer. Veo que a pesar de todas sus apariencias, usted es capaz de atraer a jovencitas muy agraciadas. Caramba, ¿quién lo diría? Un hombre de su edad y de su posición. Si usted no tiene dónde caerse muerto, hombre, ¿cómo puede captar a chicas tan guapas y ricas como ellas? O a lo mejor las ha engañado, o les ha dicho no sé qué mentiras, o les ha hecho promesas que no va a cumplir. Yo ya me conozco los trucos de esos hombres. Dígame la verdad, señor Goriot. Me parece que recién lo estoy conociendo. Es usted un canalla, ¿no? Un sinvergüenza. Son mis hijas, señora. Las dos son mis hijas. ¿Qué? ¿Sus hijas? Sí, señora. Anastasia y Delfina. La señora de Restod y la señora de Nussingen. Pero entonces, ¿por qué son tan ricas? Explíqueme eso. ¿Cómo así usted me paga solamente 45 francos cuando ellas son tan ricas y vienen en esas carrozas? Me parece que le voy a subir la pensión, señor Goriot. Pero ya hemos acordado ese precio, señora Boquer. No me lo puede subir. Ahora, con su permiso. Tengo que irme. Adiós. Las dos eran efectivamente sus hijas. Ambas se habían casado con hombres de dinero. Y los maridos de las dos les habían ordenado que vieran lo menos posible a su padre. El señor Goriot era de origen humilde y sus dos yernos se avergonzaban de él. Así vivía papá Goriot, visitando a sus hijas en las mañanas cuando sus maridos no estaban y recibiendo alguna visita de ellas de vez en cuando, pero siempre a escondidas. Era un padre que vivía el amor de sus hijas con disimulo. ¿Conoces a sus hijas? Sí, las conozco. ¿Y cómo te sucedió algo tan agradable? Por una prima mía. Pero la que más me gusta es Delfina. La esposa de Nussingen. No sientas cariño por él, ni por ellas, ni por nadie. Lo que tienes que hacer es aprovecharte de ellas. Quien siente cariño, o amor, o piedad, o cualquier emoción hacia otra persona va a perecer con toda seguridad. ¿Por qué? Porque a París solo le importan dos emociones. La sed del dinero y la sed del poder. Cualquier persona que tenga una emoción distinta va a perecer. Yo sé lo que te digo, muchacho, pero hablaremos otro día. ¿A qué hija de Goriot vas a ver? A Delfina. Ah, muy bien. Madame de Nussingen. ¿Su padre lo sabe? Por supuesto. ¿Y su marido? No lo sé. Te felicito. Empiezas bien. Pero no sé cuánto futuro hay ahí. De todos modos, te pido que me mantengas informado. ¿Por qué? Hablaremos luego. Al día siguiente, Eugenio fue a visitar a Delfina de Nussingen. Tomaron el té y conversaron en la sala de la casa. Ay, mientras más te conozco, Eugenio, me siento más feliz contigo. De veras, Delfina, yo siento lo mismo, lo mismo contigo. Como si te hubiera conocido toda la vida. Quizás es porque conozco a tu padre. Ah, mi padre, sí. Tu papá es un hombre tan bueno, tan generoso. Pero hablemos de nosotros. De nosotros. De nosotros. Ay, de nosotros. Soy tan feliz contigo. Te voy a contar algo importante. Pero me puedes guardar un secreto. Sí, sí. En realidad, no se lo he dicho a nadie, pero... Soy muy desgraciada, Eugenio. Muy desgraciada. ¿Por qué, Delfina? Mi marido, Eugenio. Mi marido. El varón de Nussingen. Es un hombre egoísta. Sin escrúpulos. Apenas me da dinero. Y me acabo de enterar... De que tiene una nueva amante. Una corista del teatro. Un infame. Y está con ella. Mi marido le acaba de regalar una sortija. Esa maldita. Cálmate. Cálmate, Delfina. Cálmate. Por favor. Tú serías capaz de hacer algo tremendo por mí, Eugenio. Sí. Sí, sí, claro. Dime, Eugenio. ¿Tú matarías a alguien por mí? Mataría... A dos. Muy bien. Muy bien. Gracias. Solo quería probarte. Despreocúpate. Ahora sí voy a pedirte algo. De verdad. Algo. De verdad. Delfina ha preparado cuidadosamente a Eugenio para hacerle una propuesta. Si matarías por mí, entonces lo que voy a pedirte... Dime lo que quieres. Haré cualquier cosa por ti. Mira. Dinero. Son mil francos. Muy bien. ¿Qué quieres que hagan? Ve a una casa de juego y úsalos. Hazlo con tu mejor criterio. No me importa a qué juego apuestes. Lo único que te pido es que me traigas siete mil francos mañana en la mañana. ¿Me comprendes? ¿Siete mil francos? Sí. Pero... Pero... Ahora vete. No tengo más tiempo que perder. Soy muy desgraciada. Muy bien. Muy bien. Te traeré ese dinero. Siete mil francos. Adiós. 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 Esa noche, Eugenio fue a la sala de juego. Hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas. Mozo, aquí tiene dos mil francos. No le puedo fallar. Tengo estos mil francos. Tengo que convertirlos en siete mil. Voy a comprar las fichas. Sale, sale la ruleta. Hagan juego, señores. Muy bien. Allí voy. Empecemos con trescientos. Como buen principiante, esa noche Eugenio tuvo suerte. Y a pesar de que perdió dos veces, empezó a ganar. Veintitrés. Negro. Ganador. Dos mil. Y a ganar. Veintitrés. Rojo. Cuatro mil. Y a seguir ganando. Veintitrés. Ganador. Seis mil. Solo le faltaban mil francos más para llegar a la meta que le había pedido Delfina. Muy bien, muy bien, muy bien. Allí vamos, vamos, vamos. Veintitrés. Negros. Negros. Veintitrés. Negros. Vamos, vamos. Veintitrés. Negros. Ganador. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! Tengo ocho mil francos. Es más de lo que necesitaba. Hagan sus apuestas. ¿Debo retirarme? ¿Me voy? Bueno, pero... No, voy a apostar mil francos más. A ver si gano. A ver si puedo llevarle diez mil francos a Delfina. Eso es más de lo que ella me pidió. Hagan sus apuestas, señores. Bueno, vamos. Hagan sus apuestas. Doce rojo. Doce rojo. Doce rojo. Por favor, por favor. Doce rojo. Tira la ruleta. Tira la ruleta. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Delfina, Delfina, Delfina. Lo voy a lograr por ti. Doce negro. Maldición. Perdí. Perdí. Perdido. Bueno. Me quedan siete mil francos. Total. Total. Eso es lo que me pidió. Pero lo mejor será terminar ahora, en este momento. Irme. Esa noche, al entrar a la pensión Boquer, se encontró con Botrán. Eugenio llegando tarde. Algo debe haberte gustado de la vida nocturna de París. Fui a la sala de juegos. Y gané. Porque te lo pidió la señora Delfina. ¿Cómo lo sabes? Porque cuando su marido no está, ella necesita dinero. Ya sabrás que no quiere que Goriot vaya a visitarla. Es la vergüenza. ¿Es por eso? Pero, pero, si Goriot es un padre tan amoroso. Pero es tonto. Y sus hijas lo desprecian. Tiene el pecado de ser demasiado bueno. Qué pena. Oye, tú eres un muchacho muy inocente, ¿no? ¿Por qué me dices eso? ¿Tú sabes por qué te pidió ese dinero la señora de Nussingen? Porque su marido no le da ni un centavo. Porque la trata muy mal. Quizá. Pero ese dinero que has ganado para ella lo va a usar para comprarse un vestido. Un vestido para impresionar a su amante. Un conde portugués. ¿Sabías eso? No lo puedo creer. Ella sería incapaz de... Mira, mira, Eugenio. Lo mejor es que me hagas caso. Estás llegando a una ciudad que es una selva. Aquí solo hay dos tipos de animales. Los que cazan. Y los que son cazados. Eugenio, ¿a qué tipo quieres pertenecer? Dime. Yo... Dime, Eugenio. ¿Qué quieres ser? ¿Un cazador o una presa? ¿Quieres sentir los dientes de los cazadores en tu costado? ¿O quieres comer de una carne sabrosa y agradable y sentir el poder en tus manos? Quiero sentir que soy alguien. Mi familia se sacrifica por mí. En París tengo que ser alguien. Y el único modo de ser alguien aquí, en París, es teniendo ambición. ¿No es cierto? Bueno, sí. Pregúntale a las mujeres qué tipo de hombres prefieren. Los ambiciosos. Los ambiciosos tienen los riñones más fuertes, la sangre más rica y el corazón más cálido que los otros hombres. Y la mujer se siente bien al lado de un hombre así. ¿Por qué crees eso? Porque es así. Es una realidad. ¿Estás seguro? La mujer prefiere entre todos los hombres al más fuerte, aunque esté en peligro de ser destrozada por él. Pero... Pero... Pero es que estamos en una ciudad en la que la honradez, la justicia, la generosidad no sirven de nada. De nada. De nada, Eugenio. La honradez no sirve de nada. La gente admira el talento, pero el talento es muy raro. Los mediocres tenemos una única arma. Es la corrupción. Eso es lo que está a nuestro alcance. La corrupción y la apariencia. Nunca dejes de presentarte a las fiestas bien vestido. Es lo que más cuenta aquí. Verás a mujeres cuyos maridos ganan 6.000 francos, pero que gastan 10.000 francos en arreglarse. Y el amor en París... El amor en París no se parece en nada a los otros amores. ¿Por qué? Porque nadie cree en la sinceridad de los amores desinteresados. En esta ciudad, una mujer no puede satisfacer solamente su corazón y sus sentidos. Tiene otras obligaciones que cumplir. ¿Hacia quién? Aquí el amor es... jactancioso, osado, derrochador, charlatán y fastuoso. Sí, fastuoso. El amor es una religión. Y su culto cuesta más que el de todas las otras religiones. El lujo es un sentimiento. Los vestidos, los collares, los peinados, las sortijas. La belleza de las mujeres. Sin esa riqueza, ¿qué sería del amor? Entonces... Entonces el amor es siempre una cuestión de dinero. ¿Es eso? Eugenio, tú eres joven y quieres ser rico. ¿No es así? No hay nada de malo en eso. ¿Quién no quiere ser rico? Sí. Sí, quiero tener mucho dinero, sí. Esa es la verdad. Para enriquecerse, hay que ser audaz. Solo los audaces pueden hacer dinero. Es igual que cocinar. Hay que ensuciarse las manos. Pero lo que importa es saber lavárselas luego para que nadie note lo que has estado haciendo. ¿Eres tan corrupto realmente, Botrán? ¿No te cansas de ser así? ¿Cansarme? ¿Sabes cuál es mi objetivo, Eugenio? Retirarme a los Estados Unidos. Quiero ser dueño allí de mi plantación. Y tener negros. Muchos esclavos negros. Doscientos esclavos negros, ¿sabes? ¿Y por qué quieres esclavos negros? Se trata de gente que trabaja para ti. Que está a tu servicio. Y ninguna autoridad te va a pedir cuentas sobre ellos. Con este capital negro, dentro de diez años, tendré tres o cuatro millones de francos. Una finca en los Estados Unidos con trescientos esclavos negros. Eso es lo que voy a lograr antes de cumplir los cincuenta años. ¿No será que en el fondo eres un soñador, Orbotrán? ¿Sabes qué soy? Soy un poeta. ¿Un poeta? Pero mis poesías no las escribo. Las vivo. ¿Quién eres realmente? ¿De dónde vienes? Soy el más grande. ¿El más grande en qué? Hay tres grandes expresiones en la sociedad. La obediencia, la lucha y la rebelión. A esas tres corresponden los tres grandes personajes de la historia. A la obediencia, la familia. A la lucha, el mundo. Y a la rebelión, yo, Potrán. Pareces tan cruel y tan ególatra. Solo digo lo que pienso. A diferencia de los otros, yo soy sincero contigo y espero que me lo sepas agradecer. Obediencia, lucha, rebelión y el amor. El amor, ¿acaso no es también una gran fuerza? Ah, el amor. Sí, pero solo como un comienzo para entrar en la sociedad de París. Solo un buen comienzo. Hola, Goriot. Hola, hijo. No puedo dormir. Me levanté a ver si encuentro un vaso de agua. Bueno, yo los veré más tarde. Voy a salir. ¿A dónde se irá a esta hora? ¿Quién sabe? Tengo algo que decirte, Goriot. Hoy día estuve con Delfina, tu hija, Madame de Nussingen. ¿De veras? Es tan hermosa. Una mujer tan perfecta. ¿Estuviste con ella? Sí, por la tarde. ¿Y te habló de mí? ¿Te dijo algo de mí? Sí, 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 claro que sí. Me habló mucho de ti. Me dijo que que eras un hombre muy, muy bueno. Muy cariñoso. Claro, sí, eso me dijo. Qué maravilla. Es una gran mujer. ¿No te parece? Es una mujer extraordinaria. Sí, sí lo es, en verdad. ¿Sabes lo que es ser padre, Eugenio? No. Ser padre es que tus alegrías coincidan con las de tus hijos. Si ellos están contentos, tú estás contento. Si ellos están tristes, tú estás triste. Eso es ser padre. Yo creo que tus hijas te quieren mucho, Oriot. ¿De verdad? ¿Lo crees? Estoy contento. Delfina me explicó que tiene muchas ganas de almorzar un día con usted. Quiere que recuperen el tiempo que su marido... Ya sé, ya sé, no sigas. Siguieron hablando. Eugenio siguió mintiéndole sobre su hija y Goriot siguió alegrándose. Sus hijas le están muy agradecidas y saben cuánto hace. De pronto se callaron. Botrán acababa de regresar y subía las escaleras. Goriot, déjame solo con Eugenio, por favor. Tengo que hablar con él. Muy bien. Ahora escúchame bien, muchacho. Tenemos que trabajar juntos. Tú eres joven, guapo y bien plantado. Tienes apenas veintiún años. Vamos a hacer un negocio entre los dos. ¿Qué negocio, Otran? Un negocio rápido y limpio, Eugenio. Te lo explicaré. Es muy simple. Muy simple. Botrán está intentando convencer a Eugenio de que participe en su plan. ¿De qué se trata? Viniendo de ti no creo que sea nada bueno. Ah, no seas prejuicioso. Se trata de la señorita Teyefe. ¿La señorita Teyefe? ¿Esa pobre chica? Sí, esa pobre huésped. Esa mujer triste que tú ves todos los días es una mujer necesitada. ¿Y qué puedo hacer yo respecto de eso? ¿Puedes enamorarla? He visto que se fija siempre en ti. Te mira con ojos de amor. El amor es una enfermedad que yo diagnostico a primera vista. ¿Se fija en mí? No me había dado cuenta. Porque eres joven y algo distraído. Pero conmigo eso va a cambiar. ¿Cuál es tu plan, canalla? La señorita Teyefe. Parece pobre, pero no lo es. Tiene un padre muy rico que ha enviudado hace poco. Como ella es hija de una relación no matrimonial, el padre no la ve mucho, pero la ha reconocido. Ella lleva su apellido. ¿Por qué me cuentas eso? Porque hoy lo encontré en un restaurante muy fino. Insulté a su esposa muerta y a él. Insulté a toda su familia. Todo salió bien. Él me retó a duelo. Sus padrinos vendrán mañana. No será difícil. No entiendo. Yo haré el trabajo sucio por ti. Tú solo harás el enamoramiento. ¿Qué? Mi plan es este. Yo mato a su padre en el duelo. Automáticamente la señorita Teyefe hereda su fortuna. He averiguado que el viejo no tiene otros parientes cercanos a quien dejarle nada. Puede ser que en su testamento entregue algo a una obra de caridad, pero aún así nos arriesgaremos. He estado practicando últimamente con la pistola. Él, en cambio, está fuera de práctica. Lo sé. ¿Me estás pidiendo que enamore a la señorita Teyefe para heredar su fortuna? Exactamente. Yo mato a su padre y hereda su fortuna y tú te casas con ella. Solo te pediré la mitad. Botrán. Botrán, yo no puedo hacer eso. Entiendo tus escrúpulos, pero te pido que lo pienses. Mañana la verás. Yo me encargaré del asunto con su padre pasado mañana. y diciendo esto, Botrán se fue. Esa noche, Eugenio casi no durmió. Las imágenes del día se agolpaban en su interior. Vio a Delfina reclamándole el dinero. Oyó la voz del crupier anunciando su número ganador. Imaginó al padre de la señorita Teyefe batiéndose a duelo con Botrán. Divisó a lo lejos la cara feliz de Goriot cuando él le hablaba de su hija. Su hija lo quiere mucho. La mañana siguiente se encontró con la señorita Teyefe en el comedor de la pensión. Señorita Teyefe. Sí, Eugenio. Tengo algo muy importante que decirle. Su padre. Corre un grave peligro. ¿Mi padre? ¿Por qué? Es Botrán. Lo ha retado a duelo. Por favor. Por favor, tiene que evitar que lo mate. No. No veo a mi padre hace mucho tiempo. Por favor. Créame. Vaya a su casa y avísele. Avísele. Que no vaya al duelo. Pero... Pero... Créame. No puedo contarle más. Vaya, vaya. Avísele. Todo está preparado para que Botrán lo mate. Avísele. Voy. Voy. Al mediodía, Eugenio se encaminó a la casa de la señora Delfina. Casi al llegar, se cruzó con la señorita Teyefe, que volvía de casa de su padre. Eugenio llevaba consigo los siete mil francos. Cuando los vio, Delfina dijo... Ay, Eugenio. Siempre supe que podía confiar en ti. Eres un ángel. El mejor de todos los hombres. Por Dios, que sí. Tuve mucha suerte, la verdad. Ella se arrojó en sus brazos. Qué bueno estar contigo, Delfina. Qué bueno. Eres tan linda. Pero te notó un poco frío, Eugenio. ¿Te pasa algo? Es que... No sé. No sé. Me han dicho algo, algo que... que no puedo creer, Delfina. No lo puedo creer, pero... necesito decírtelo. ¿Algo? ¿Qué? Que hay una relación que no me habías contado. Una relación entre... ¿Entre yo y quién, querido? Dímelo nomás. No les temo los chismes y las intigas. Entre tú y un cierto conde portugués. Es lo que me han dicho. ¡Ay! Pero es que esa es una historia inventada por mi marido, Eugenio. ¿No te das cuenta? Es lo que mi marido dice de mí solo para desprestigiarme. Pero... ¿Pero quieres escuchar algo importante? Dime. Todo ha cambiado desde que tú llegaste a mí, Eugenio. Soy otra mujer. Una mujer feliz y libre. No hay nada de cierto en ese rumor, entonces. ¡Pero me ofendes, Eugenio! ¡Con lo que me dices, me ofendes! ¿Quién te ha dicho eso? Lo siento. Nunca dudé de tu honor, Delfina. Olvidémonos. Lo siento. Ven aquí, mi amor. Ven. Vamos a olvidarnos de todos tus malos pensamientos. Delfina, Delfina, besame. Sí, mi amor. Besame, ven. Eugenio y Delfina se habían encontrado el uno al otro en las condiciones deseadas para los placeres más vivos. Su pasión había crecido por el goce y al hacerse dueño de esa mujer, Eugenio comprendió que hasta entonces solo la había deseado y que solo había empezado a amarla al día siguiente de haberla poseído. El amor quizá no sea más que una consecuencia del placer al fin y al cabo. Te amo tanto, Eugenio. Y yo, Delfina. Señora Delfina. ¿Quién llama? Una visita, señora. Ah, estoy ocupada. ¿Quién es? Es el señor Goriot. Tu papá. Ah, dígale que no estoy, que he salido, por favor. Muy bien, señora. Pero, ¿por qué no lo recibes, Delfina? Es tu papá. Además, no hay casi nadie en la casa ahora. Si quieres, me puedo ir. Aunque él ya sabe que vengo a verte. Mi padre es un hombre bueno, pero demasiado insistente. Todo el día solo me dice que me quiere mucho y yo me aburro con él. Pero iré a verlo, no te preocupes. Y estaremos con él un día los tres, te lo prometo. Pero tienes que tratarlo bien, Delfina. Ay, pero no me des sermones, mi querido Eugenio. Vamos a dar un paseo. ¿Un paseo? Iremos al barrio latino, por donde nadie me conoce. ¿Qué te parece? Bueno. Esa tarde, después de pasear con Delfina, Eugenio regresó a la pensión y se encontró con Botrán. Al verlo, se puso a temblar. Buenas tardes, Eugenio. Botrán, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, gracias. Sé que le has contado a la señorita Tellefé que su padre está en peligro. ¿Qué? Botrán, Botrán, yo te aseguro que... No, 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 no. No te afanes en negarlo. La traición es una de las faltas que yo siempre he perdonado. No es que esté mal. Es que, en este caso, tu traición ha sido muy ingenua. Pero es que yo... Yo insulté al señor Tellefé delante de sus amigos, en lugar público, ¿me entiendes? El duelo tiene que realizarse de todos modos. Él no puede retirarse. Será mañana, al amanecer. Ya hablaron nuestros padrinos. Con él muerto. Nuestro plan continúa. Tu papel es seducir a la señorita Tellefé. Te lo agradezco y, en cierto modo, te felicito. ¿Me lo agradeces? ¿Por qué? Porque al haber mostrado preocupación por su padre, te has hecho más querido para ella. Y eso nos va a ayudar a que la seduzcas más rápido. Mañana, después de que muera su padre, espera instrucciones mías. Eugenio vio a Botrán salir por la puerta de calle. Luego, vio llegar a la señorita Tellefé. ¿Habló con su padre, señorita? No lo encontré. Hablaré con él esta tarde. A veces, no quiere verme. Le agradezco mucho su ayuda. ¿Es usted tan noble? Quizás, quizás podamos conocernos más de cerca. Usted y yo. No tiene por qué agradecerme. ¿No podríamos vernos un día de estos? Nos veremos por aquí, señorita. Por aquí, en la pensión. Muy bien. Al día siguiente, Eugenio se despertó tarde con una noticia. Era el señor Goriot tocando a su puerta. Eugenio. Eugenio. Sí. Eugenio. Es Delfina. Ha mandado a su criado. Nos espera. ¿Nos espera? Sí. Afuera hay una carroza suya. Muy bien, muy bien. Voy a vestirme. Goriot y Eugenio cruzan la ciudad para llegar a la casa de Delfina en el barrio más opulento de París. Al llegar, un criado los condujo hasta la sala donde los esperaba Delfina. que maravilla verlos a los dos aquí, mis dos hombres, mis hombres preferidos. No tienen que ocultármelo más, hijos míos. Yo lo sé. Ustedes están juntos y créanme que no hay nada que me haga más feliz. Mi sueño es que tú te separes de tu esposo y que te unas a Eugenio. Sí, de verdad. Sí, de verdad. Es lo que más quiero y que me den muchos nietos y vernos todas las semanas. Somos muy felices, papá. Sí, sí, muy felices. Ay, papá, pero quería pedirte un favor. Un pequeño favor. En ese momento, un ruido de gente los interrumpió. Se asomaron a la ventana y vieron una pequeña multitud de personas. Ay, ¿qué habrá pasado? Voy a llamar a mi criado, Hugo. ¡Hugo! ¡Venga, por favor! ¿Por qué hay ese ruido afuera? ¿Qué está pasando? ¡Vaya a enterarse! Otran ha matado al señor Tellefé, señora. Están llevando el cadáver a su casa. Dios mío, Dios mío, lo hizo. Dicen que fue un duelo. El señor Tellefé lo retó a duelo y Botrán lo mató de un aval en el corazón. Bueno, ya era un hombre muy mayor. Igual es una pena. Es terrible, pero no es la primera persona a la que Botrán mate en un duelo. Dios mío, Dios mío. Pobre hombre. papá, 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 como te decía, quería pedirte un favor. Dime, hija. Tú sabes, mi marido me tiene muy descuidada, papá. No me da dinero. Y esta noche tengo una fiesta a la que tú también estás invitado, por cierto, Eugenio. Sí, sí, es verdad, lo había olvidado. ¿Sabes que no tengo un vestido que ponerme esta noche, papito? ¿No? No. Y hay una tienda que trae vestidos desde Italia, bellísimos, aquí al lado. Vestidos azules, preciosos. Y vi uno que me encantaría ponerme, papá. ¿Podrías ayudarme con eso, por favor? Bueno, sí, podría. Por favor. Mira, Delfina, tengo un anillo que me dejó tu madre cuando murió. Es tuyo. No lo dejó para mí, sino para todos nosotros. Podría empeñarlo y darte el dinero para el vestido. ¡Ay! ¡Ay! Eso sería maravilloso, papito. Muy bien, entonces. Iré a la tienda de empeño. Esta tarde puedes mandar a alguien por el dinero. ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Sabía que podía contar contigo. Ahora vamos a almorzar. Mi marido no vendrá hasta la noche. Cuando terminaron de almorzar, Eugenio dijo que era mejor volver. Tengo que estudiar para mis exámenes antes de ir a la fiesta. Adiós, entonces. ¡Hasta la noche! Al regresar a la pensión, Eugenio se enfrentó a Botrán. ¡Asesino! ¡Eres un asesino! Por supuesto. Como tú también. Como todos. ¡Yo no he matado a nadie asesino! Yo no hice más que darle a un pobre viejo una muerte digna. Todos lo comentan. Eres un tipo despreciable. Voy a pasar por alto lo que acabas de decirme porque considero que seguimos siendo socios. Vienes de ver a la señora Delfina, ¿no? Eso no te importa. Bueno, bueno. Mira, lo que yo te recomiendo es que no pierdas esa relación con la señora Delfina. Pero creo que tienes que casarte con la señorita Tellefé. He escuchado que el marido de Delfina va a ocupar un puesto en el gobierno. Así tendrás el dinero de una mujer y el poder de la otra. Estarás bien ubicado. No quiero escuchar más de esto. No me importa que mis palabras te disgusten, Eugenio. Lo que quiero es que resuenen, que se queden resonando en tus oídos. Si quieres triunfar, tienes que ser ambicioso y vencer tus emociones. Y vas a ver que tarde o temprano me darás la razón. ¿Qué haces luego? Voy a una fiesta. ¿Dónde la duquesa? Muy bien. Pero te puedo decir que acá, la señorita Tellefé, ha estado hablando mucho de ti hoy día. Buenas tardes, Eugenio. A las nueve, Eugenio se vistió y se fue a la fiesta en casa de la duquesa. ¡Ah, Eugenio! ¡Qué alegría verte! ¿Estás aquí? Delfina, mi amor. Mejor no me hables así, Eugenio. Pueden escucharte. Tienes razón. Mira quién está ahí. Buenas noches. Buenas noches, señor Botrán. Me he enterado de lo que ocurrió. Sí. Sentí mucho tener que matar al señor Tellefé. Lo apreciaba, en realidad. Sí, por supuesto. Bueno, los dejo. Tengo que saludar a unos amigos. Botrán, ¿qué haces aquí? No sabía que estuvieras invitado. Estoy invitado a todas las reuniones, Eugenio. Lo que ocurre es que no voy a la mayoría. No iba a venir a esta, pero quise enseñarte algo. ¿Enseñarme algo a mí? Claro. Pero todavía no. Será más tarde. La reunión transcurrió como muchas otras. Había buenos vinos, buena comida, buena música y mucha gente saludándose. De pronto, Botrán se acercó otra vez. Ha llegado el momento, muchacho. Botrán condujo a Eugenio por la sala y luego por unos pasillos estrechos. Llegó con él a una puerta. Aquí te dejo, muchacho. Abre la puerta y verás algo que te va a interesar. Botrán desapareció. La puerta era grande y sólida. Tenía una manija de oro. Eugenio movió la manija y abrió la puerta. vio un salón grande. En medio del salón había una gran cama y en la cama una pareja haciendo el amor. ¡Delfina! ¡Delfina! ¡Ay, Eugenio! ¡Qué inoportuno! El hombre que estaba con Delfina se incorporó. Era el conde portugués. ¡Pero vete! Durante los siguientes días Eugenio se la pasó leyendo sus libros de derecho. Las leyes que se explicaban en estos libros poco o nada tenían que ver con la marcha del mundo. Las leyes del dinero y del poder y del engaño eran las únicas que las personas obedecían. Durante esos días vio con frecuencia a Goriot. Goriot estaba muy pálido y débil. En una ocasión juntando algo del dinero que le mandaba a su familia logró que un médico viniera a verlo. Pero lo único que hizo el doctor fue recetarle una sangría y unos medicamentos que en nada lo aliviaron. Señor Goriot ¿Cómo se siente? ¿No está mejor? Quisiera tocar sus cabellos. Señor Goriot que vengan a verme que Delfina y Anastasia vengan. Esa tarde Eugenio mandó un mensaje a Delfina Tu padre está muy enfermo ven a verlo es urgente. Esa misma tarde recibió la respuesta No tengo tiempo ahora de ir a ver a mi padre pero te pido que nos sigamos viendo tú y yo este sábado voy a dar una linda fiesta por favor no me odies quiero estar contigo ven Mientras Eugenio leía notó que alguien se había puesto a su lado. No te asombres es la respuesta normal debes ir a la fiesta de Delfina muchacho no te encierres en tu cólera úsala maldita sea esa mujer Eugenio Eugenio ¿Qué te dice? Delfina en su nota vendrá a verme vendrá sí 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 vendrá 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 no hay nada de qué preocuparse no me estás engañando en este momento veo mi vida entera Eugenio ellas no me aman nunca me han amado es evidente si no han venido ya no vendrán Dios mío pasaron los días llegó el fin de semana y el señor Goriot solo empeoraba la señorita Teyefé consolaba a Eugenio eres tan bueno con él Eugenio eres tan noble voy a mudarme de aquí pronto mi padre me dejó mucho dinero no quieres venir a vivir conmigo gracias gracias pero hablaremos luego gracias un día Goriot lo llamó a su lado ama siempre a tu padre y a tu madre Eugenio volverás a ver a tus hijas Goriot ellas si vendrán cuando las vea moriré feliz igual yo las bendigo murió ese mismo sábado pensando en sus hijas así el último suspiro de ese hombre fue un suspiro de bondad y alegría Eugenio fue el único que estuvo cerca de él cuando vino el médico y pronunció su muerte Eugenio salió desconsolado al pasillo allí se encontró con Botran mira le dijo mostrándole una alhaja me la dio una vez vendanla y paguen su entierro luego quiero hablar contigo de qué asuntos pendientes Eugenio esta noche es la fiesta en la casa de Delfina tienes que ir ni lo sueñes y luego está el asunto de tu matrimonio con la pobre huérfana por supuesto tengo que enterrar un buen hombre permiso por favor Eugenio vendió la alhaja y luego fue el único que acompañó el cortejo al cementerio dentro del ataúd colocó un dibujo de las hijas de Goriot de la época cuando eran jóvenes y puras Eugenio avisó a sus hijas del entierro de Goriot pero ellas solo mandaron unos carruajes vacíos con el escudo de sus familias Dios mío no pueden venir ni a su entierro por temor a ensuciarse cuando los enterradores bajaron el ataúd de Goriot en el cementerio del Perlachés uno de ellos le pidió a Eugenio una propina lo que tenga señor no lo que tenga no, no tengo lo que tenga señor no, no tengo no tengo nada señor créame lo que tenga no tengo en este momento no tengo no tengo nada era cierto Eugenio no tenía nada en los bolsillos este hecho tan simple le produjo un acceso de horrible tristeza estaba cayendo el día Eugenio miró la tumba de Papá Goriot y enterró en ella la última lágrima de su juventud aquella lágrima arrancada por las santas emociones de un corazón puro una de aquellas lágrimas que desde la tierra en que caen vuelven a saltar hacia el cielo luego alzó la cabeza y desde lo alto del cementerio vio París tortuosamente recostado a lo largo de las dos riberas del río Sena allí donde vivía aquel mundo en el que había querido penetrar lanzó a esa ciudad una mirada que parecía querer tomarse toda la miel por anticipado y luego dijo ahora esto queda entre nosotros dos y como primer acto de desafío a París y a la sociedad Eugenio fue a la fiesta de la señora de Nussingen allí lo estaban esperando y así termina Papá Goriot tuvo el gusto de presentársela Mario Vargas Llosa Mi novela favorita La esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa Con Oscar Carrillo Carlos Gasols Jorge Villanueva y Wendy Vázquez Adaptación de Alonso Cueto Dirección General Alonso Alegría Es una producción de Grupo RPP del Perú Escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP Sección Podcast ¡Suscríbete al canal!